El Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, la parte del oriente, todo casi, todo. Me comentaban de que ustedes también tuvieron ya la suerte de estar por el corazón acá en la provincia de Cotopaxi. Sí, hemos estado también. ¿Qué tal? ¿Cómo respondió el público por ese lugar? Muy bien, muy bien, excelente, excelente público. Siempre hemos tenido nosotros unos públicos muy buenos, ¿para qué? Excelentes. En cuestión de grabaciones, ¿cómo están las grabaciones? ¿Cuántos volúmenes ya han presentado, han expuesto para la gente acá en nuestro país? Ya tenemos primero y segundo volumen, estamos en planificación del tercer volumen ya en este momento. ¿Quién lleva la dirección general del trío? ¿Quién hace la representación artística? Bueno, en eso me he encargado en parte bastante, yo he estado en eso, manejándole, pero acá mi compañero es el que se carga de los detalles más para finificar todo eso. En el escenario, ¿qué tiempo dura el espectáculo que ustedes brindan para el público? De hora y media siempre estamos, a dos horas. Con una variación, ¿no? Exactamente. ¿Cómo está esa agenda? ¿Los contratos? ¿Cómo están llegando para el trío en el campo artístico? Sí, el día de hoy vamos a estar por Cantón Chillanes también. Ya. Para julio vamos a estar por el TENA, los primeros de julio. Ya. Bueno, tenemos ya otras propuestas para julio también, pero todavía no están confirmadas. Pero ya también se está trabajando el nuevo material, le están preparando ustedes para delitar con el público, ¿no? Nuevo material sidigráfico. Sí, en eso ya estamos, posiblemente en unos dos meses más ya lo tengamos, el tercer volumen ya. Ya estamos en planes. ¿Quién está a cargo de los arreglos musicales, de la selección musical y tantas cosas? Acá Diego se encarga de esa partecita de los arreglos, porque también estamos trabajando con un nuevo tema inédito. Entonces, acá Diego es el que está esmeranza en esa partecita de los arreglos de la canción. Bueno, ustedes cuando ya están en el escenario, tienen en respaldo, están con percusión, están con piano, con todas las de ley para deleitarle al público. Claro, estamos con lo que es requinto, guitarra, bajo, piano, percusión, todo eso lo estamos manejando. El público solicita mucho las canciones muy nacionales, especialmente en reuniones sociales, ¿no? Sí, en eso sí, es verdad, lo que siempre está principalmente es nuestra música nacional. En las redes sociales, ¿cómo está estimando la gente? Muy bien, para que haya respondido totalmente en ese lado. ¿Los medios de comunicación se están dando la facilidad por todo nuestro país? Sí, sí, excelente. En ese lado se nos está saliendo también. Ya, eso es importante, ¿no? Es más, de que el público acepte el trabajo de lo que vienen realizando nuestros artistas. En algún momento vamos a tener la suerte ya de invitarles en un escenario donde ya estaremos con público para poder admirar lo que brinda el artista ecuatoriano, en este caso ustedes, mi querido Milton. Sería fantástico, de nuestra parte, muchísimas gracias. Sería un placer compartir con ustedes y todo el público nuestra música. ¿Con qué tema nos vamos a despedir, mi querido Milton, para nuestros amigos, no sin antes también de que usted aproveche de la ocasión para que el público, a través de las redes sociales, de los números de contacto, puedan realizar las contrataciones de los sentimentales del Ecuador. Bueno, nos vamos a despedir con un pasacalle llorando sangre, un tema muy bonito que siempre nos solicitan por todo el lugar que vamos. Ya, por las redes sociales, los números de contacto para contratos. Bueno, lo estamos también en Facebook, en YouTube, para contratos al 097-90-99-313. Bueno, vamos a despedir.